Moro, tierra hospitalaria, ubicado al norte de la ciudad de Lima en la región Ancash, a 433 kilómetros de la capital y a 8 horas de viaje, donde podrás llegar directo en bus desde el terminal Plaza Norte. Y la otra ruta es de Chimbote a Moro, a 62 kilómetros del centro de la ciudad, donde encuentras los colectivos con una duración de una hora de viaje. Moro se juntó el 12 de febrero de 1821, el mismo año en que el general José San Martín proclamó la independencia del Perú. Cuenta con una población de 9.000 habitantes aproximadamente y se caracteriza por su gente. El clima es cálido y sobre todo por una variedad de productos que ofrece la zona. Dentro de ellos tenemos sus platos típicos como el picante de cuy, el pepeán de pava, la frejolada de pato, cabrito, cecina, chicharrón de chancho, chancho al palo y más. Además no pueden faltar los deliciosos alfajores y el destilado de uva morino. Moro también es un distrito agrícola y exportador del mango y la palta. Además es el centro de un hermoso valle con muchos sitios arqueológicos en la que destacan siete huacas, paredones y una maravillosa sala museográfica de las tecnologías andinas con más de 900 piezas arqueológicas, ubicado a cinco minutos de la plaza de armas de Moro, en la que puedes ir caminando o en mototaxi. Sus costumbres también forman parte de su identidad cultural, donde resaltan sus diversas festividades durante el año como son el aniversario de Moro que se celebra en febrero, el festival del Morino en el mes de julio y la más importante, su fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en el mes de octubre. También cuenta con una maravilla natural a nivel de la provincia del Santa, como es las Cataratas de Hornillos, ubicado a 20 kilómetros del distrito de Moro, a 45 minutos, donde los turistas pueden pasar el día relajados y disfrutar de sus aguas cálidas y sus costumbres. Ven y conoce Moro, donde cada rincón te invita a descubrir una historia y cada experiencia se convierte en un recuerdo inolvidable. Tu aventura empieza aquí. ¡Gracias!